El Bayern Múnich con Leandro Volmaro cayó derrotado en la continuidad de la Euroliga de Básquetbol. El equipo alemán fue derrotado como local ante el Ferenbache de Turquía, duelo de gente con carácter. Lo cierto es que los bávaros cayeron ante los turcos por 76-57 y sufrieron su tercer derrota en cinco juegos, en un torneo donde el Bayern tiene muchas expectativas. El basquetbolista de las Barizas, Leandro Volmaro, anotó seis puntos en el encuentro. Derrota como local para el Bayern Múnich en la Euroliga ante el Ferenbache de Turquía por 76-67 en la continuidad del certamen continental. Además, Volmaro capturó un rebote, dio una asistencia y tuvo dos recuperos en aproximadamente 20 minutos en cancha. En lo que refiere a la competencia local, el Bayern gana y sigue o está en lo más alto de la clasificación. Buena victoria por el Bayern Múnich por 87-64 ante el Wolfsburg. Victoria que lo depositó en lo más alto de la tabla de posiciones. Leandro Volmaro hizo un muy buen partido en el equipo de Pablo Lazo ya en la competencia doméstica. El basquetbolista de nuestra región anotó 12 puntos, capturó tres rebotes y dio una asistencia. Buen triunfo para el Bayern que está liderando la clasificación en la Liga Alemana de Basketball. Buen triunfo para el Bayern Múnich.